Romina Córdoba es fotógrafa retratista y se considera una narradora visual que cuenta historias en cada una de sus fotografías. Romina tiene experiencia en varios campos de la comunicación, desde lo organizacional, periodístico, producción de eventos y desde el año 2018 ha trabajado en su marca como especialista en fotografía infantil, recién nacidos y fotografía familiar. Romina define su estilo como fine art, en la que sus fotografías parecen estar sacadas de un cuento. Además, Romina ya da cursos sobre fotografías auspiciadas por una marca reconocida en el país a nivel internacional. Romina, bienvenida a nuestro programa de En sus marcas. Hola Ceci, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, y la católica que fue mi casa. La casa, siempre es bueno regresar a casa. Bueno, Romina no lo comenté al principio, obviamente es graduada nuestra de la Universidad de la Facultad de Filosofía. Romina, cuéntame un poco, y gracias por estar aquí, cuéntanos un poco cómo se construye una marca fotográfica. Tú empiezas desde el año 2018, ¿cierto? ¿18, 19 en este tipo? Sí, más o menos, sí, me parece que sí. Ya de una u otra forma habían ciertas personas que también hacían este tipo de fotografías. ¿Cómo empiezas a construir tú tu marca? Bueno, fue difícil como todo al principio, pero empecé, a ver, yo empecé en la fotografía infantil cuando me casé y tuve hijos, porque ya tenía mucho tiempo haciendo fotografía, algunos años haciendo fotografía, estaba trabajando como freelance para algunas revistas. Más en un estilo periodístico. En un estilo periodístico, sí, como fotografía documental, turística, sí, y eso me encantaba. En realidad yo, cuando estaba en eso, decía, ay, no, yo no, me aburre retratar a la gente. Nunca lo haría. Es otra cosa, ¿no? Claro, es otra cosa totalmente distinta. Acá estás narrando, bueno, pero narras historias también. Sí, sí, entonces ahí fue cuando, bueno, me casé, tuve hijos y comencé a sacarles... Las cosas cambian, la perspectiva cambia. Sí, exactamente, entonces como ya los tuve, tuve a mi primer hijo, que es Darío, quería obviamente tomarles fotos lindas, entonces comencé con él y me enamoré, me enamoré, ya solo quería empezarles tomando fotos a él y a nadie más. Claro. Entonces dije, bueno, voy a empezar con el retrato, que es una cosa totalmente distinta a lo que hacía, o sea, totalmente, pero totalmente, entonces empecé... Darío fue el primer modelo. Darío fue el primer modelo, sí. Qué lindo. Mis fotos, bueno, cuando recién nacieron, simples, pero a mí me encantaban, ¿no? Ok, claro. Y de ahí, pues, empecé a especializarme en fotografía de retrato y fotografía fine art, entonces tuve la oportunidad de ir a algunos workshops con fotógrafas que vinieron de algunas de Estados Unidos. Ok, porque no es muy común en el país, no he visto mucho de este estilo de fotografía. Tú empiezas a definir este estilo porque te gusta, porque te funcionaba con tus clientes. Bueno, en realidad es más por lo que me gusta y por lo que me representa, porque yo uso el retrato, sí, o sea, me considero una fotógrafa retratista, pero también me gusta contar historias y también me gusta que el sujeto o los sujetos que estén frente a mi cámara, pues también se sientan un poco representados. Y lo que te da la fotografía fine art es que, bueno, utilizas la cámara como una herramienta más para expresar lo que tú quieres sacar en tu fotografía como una obra artística. Ok. No solo se trata de documentar, no se trata solamente de... De una foto plana. Exactamente, de usar la cámara como registro para, digamos, una situación, un evento que la cámara decide, o sea, prácticamente como sale la foto, donde no se necesita un poco más, digamos, de contexto, ¿no? Ok. Entonces, el fine art es lo que me atrae, porque a partir de este tipo de estilo de fotografía, pues yo puedo crear mundos, contar historias, imaginar... Ok, este tipo de fotografía, eso es lo que te permite un poco para explicarle a nuestros televidentes. ¿Cómo definimos esto de fine art? ¿Cuál es la diferencia con los otros estilos? Sí, bueno, es un poco lo que te decía, el fine art es un estilo de fotografía que en realidad es bellas artes, ¿no? Entonces, es la fotografía de bellas artes donde el fotógrafo se convierte en un artista, porque utiliza la fotografía, ¿no? Como una... la cámara como una herramienta más para crear en sí toda la obra de arte, ¿no? Ok. La serie o una fotografía. Eso iba a preguntar, es una serie, porque pareciera cuando yo veo tus fotos que son como parte de un cuento, me vas contando historias o me ubico en qué momento o en qué época podría estar. Sí, este... bueno, algunas veces sí se trata... cuando son trabajos muy personales, se ha tratado de una, de una foto o dos fotos, pero cuando trabajo con clientes, ahí sí se convierten como más o menos en series fotográficas, porque, claro, también no puedo hacer solamente lo que yo quiera, ¿no? También es un poco lo del cliente. Entonces... ¿Qué es lo que el cliente quiere en ese momento? Claro, ¿qué es? Pero yo trato como de involucrarlo también y llevarlo un poco a mi estilo, ¿no? Ok. Entonces... ¿Y cómo fuiste construyendo esta marca? ¿Tú estabas trabajando en ese momento en El Oro, en la provincia de El Oro? No, en realidad estaba trabajando en Cuenca. Ah, ¿en Cuenca? Sí, en Cuenca. Estaba haciendo... estaba trabajando en esa época para una productora. Ya. He hecho de todo también. Entonces... y bueno, y de ahí, ya cuando lo tuve a mi hijo, decidí renunciar, ¿no? Ok. Y mi hijo nació con una cosa como... este... no me acuerdo el nombre, pero como una condición aquí que no podía respirar bien y le hacía mal el clima de Cuenca. Claro. Entonces decidimos irnos a Piñas, que es un pueblo de la parte alta del Oro, ¿no? Y... hasta que le pase, porque él ahí como que se sentía mejor. Ok. Entonces yo dejé mi trabajo de la productora en Cuenca, dejé todo y empecé. O sea, gracias a Darío. Gracias a Darío. Estamos aquí. Sí. Podemos ver ahí en cámara las fotos, realmente parecen sacadas de un cuento. Parece más pintado, parece más una obra de arte, un lienzo, que realmente una fotografía. O sea, ¿qué elementos son los más importantes para poder lograr eso? Bueno, es mucha técnica, sí. Ok. Es mucha técnica, pero también parte de la fotografía fine art tiene que ver con el concepto que hay detrás de la foto. Ok. Entonces para sacar un concepto todo tiene que ir relacionado, ¿no? Es como... para contar una historia, pues yo lo que hago es preparar a mis clientes. Cuando trabajo con un cliente me interesa conocerlo, porque yo me di cuenta que yo sacaba las fotos más lindas cuando les tomaba a mis hijos, pero porque yo los conozco a mis hijos. Entonces yo sé, me conozco a mí y sé lo que quiero expresar en una foto y conozco a mis hijos y sé lo que les gusta, sé lo que les gusta, sé qué elementos les voy a llevar o qué les podría fascinar para retratarlos, ¿no? Pero al cliente yo no lo conozco, entonces lo que yo hago es trabajar con ellos con una preproducción, ¿no? Envío un cuestionario de preguntas para conocerlos mejor. Está bien. Sí, entonces... Y ahí poder lograr los objetivos. Exactamente, me cuentan más o menos como... Sobre ellos y qué es lo que quieren. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que les gusta? Cuando trabajo con quinceañeras, por ejemplo, lo que les pregunto es sus hobbies, qué es lo que hacen, si tienen, por ejemplo... Claro, entonces nace tu hijo y empiezas a especializarte porque ya hacía fotografía. Sí. Ok, entonces empiezas a especializarte y ¿cómo vienen estos primeros clientes? ¿Abres tu página, tu Instagram? ¿Cómo empieza el negocio en realidad? Bueno, este... Yo llegué a Piñas y en Piñas, aunque es una ciudad muy chiquitita, hay muchísimos fotógrafos igual. ¿Ah, sí? Hay muchos fotógrafos, sí, y ya había un mercado también de este tipo de fotografía. Ah, ok, perfecto. Sí, de newborn, de familiares, fotografía infantil, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí me di cuenta es que todos hacían como un estilo de fotografía... Muy convencional. Muy convencional, sí, exactamente. Entonces, decidí especializarme en esto de... con técnicas, de retrato fine art. Entonces, comencé. Primero abrí mi Instagram. Ese fue tu elemento diferenciador. Sí, ese fue mi elemento diferenciador. Yo creo que lo que me ayudó a resaltar sobre el resto, ¿no? De personas que ya estaban o que ya tenían un mercado antes ahí. Tanto en Piñas como en Machala, porque como la provincia es pequeña, ¿no? Entonces, todo queda muy cerquita. Pues, igual yo tengo clientes de todos lados. Claro. Y bueno, me di cuenta que eso, pues, era diferente. Y que a la gente le gustaba y le llamaba la atención porque me decían, no, es que esto es diferente, ¿ok? Y claro, yo entré con un poco de miedo porque mis precios, sí, yo no entré cobrando barato. Claro, porque además necesitas mucho de producción. Sí, sí, y no, y es muchísimo tiempo de edición también. Claro. Sí, la fotografía de fine art, una buena edición requiere tiempo, eso es así. Ok, entonces empezaste y ya empezaste con un costo que no era, normalmente la gente empieza con un costo más bajo. Más bajo, exactamente. Como para ingresar al mercado, tú no lo hiciste. No lo hice así, yo decidí ingresar con un costo más alto porque yo dije, bueno, o sea, es un riesgo, sí, pero también es cierto que mi fotografía es especial. Entonces, no puedo comenzar con un costo bajo porque, primero que no me va a dar, va a ser un hobby y no un negocio. Algo rentable. Entonces, exactamente, yo necesitaba que fuera rentable también y también porque en la mente del consumidor, pues, siempre es así, como tenemos la idea de que si es más caro, bueno, es que es por algo, ¿no? Es estatus. Es estatus y es mejor, exactamente. Y yo no quería abarcar tampoco todo el mercado porque yo creo que todas las marcas y todos los fotógrafos, pues, tienen igual su nicho de mercado, ¿no? Trabajan con ciertos targets de personas y está súper bien, pero yo quería, yo sí quería que mi marca tuviese un target, pues, que me lo pudiese pagar, ¿no? Claro. Entonces, un target alto. Ok, ¿y cómo empieza la difusión, entonces, de tus servicios? Empecé con una página en Instagram. Ajá. Sí, primerito se llamaba Una Bella Foto. Ese era el nombre. Ese era el nombre, sí. Ok, ¿y cuándo decides cambiarlo? Lo decidí cambiar después de una capacitación que recibí con una fotógrafa muy conocida a nivel internacional. Ella es peruana, pero vive en Estados Unidos, se llama Mila Wells. Entonces, y su marca era su nombre. Entonces, ella nos decía que un poco sobre esto, ¿no? Que, en realidad, ella se puso su nombre porque ella se miraba más como artista, ¿no? Que como una productora. Claro, y todos los artistas firman con su nombre. Con su nombre, sí. Exactamente. Entonces, yo dije, bueno. Claro, además, así posicionas tu trabajo. Me posiciono, sí, era mucho más fácil, la verdad, hacerlo así. Ok, ¿y cómo fue ese proceso? Bueno, al principio, pues sí, me costó un poquito, claro, conseguir clientes porque especialmente donde yo estaba, chuta, no sé. O sea, sí, sí me tomó bastante. Ok. Bastante tiempo. Hasta llegar a un mercado. Hasta llegar a, o sea, empecé, empecé, sí, o sea, siquiera un año. Ok. Sí. Un año, o sea, sí tenía clientes, pero no como lo que yo quería, ¿no? Claro. Entonces, pero hasta hacerme conocer, siquiera un año. Ok. Hasta ya empezar a tener clientes regulares y, y bueno, y hasta que también se me fue de las manos. ¿Y qué pasó ahí? Sí, porque aparte de, bueno, este, creo que sí he tenido como, como la suerte de, de tener como un, una evolución un poco rápida, ¿no? Para, para lo que generalmente empiezan otros fotógrafos. Por ejemplo, yo, yo empecé con, haciendo fotografía infantil y me empezó a ir bien y todo normal y después, boom, la pandemia. Claro, dos años. Sí. Y la fotografía no era un tema prioritario. En pandemia la gente, lo que veíamos es cómo sobrevivir, medicinas, alimentos. Bueno, no creo. Sí, tú viste mucho. Ah, qué bueno. Mi suegro me decía, en pandemia, solo los que venden mascarillas, solo los médicos los que venden mascarillas. Y Romina tiene trabajo. Sí, tenía el miedo, y también el miedo de no tener esos recuerdos, de que pase algo, de que la familia no, claro, es, claro, es dolorosísimo. Pero es, es verdad, las personas no le prestan mucha atención a las fotos, o bueno, ya cuando eres mamá, por ejemplo, te das cuenta después de, uy, ¿por qué no le tomé fotos en ese momento? Porque al final es lo que te queda, es el recuerdo. Claro, es el recuerdo. Y lo mismo pasó, o sea, no solo con los hijos, sino yo me daba cuenta de, de familias, de, de hijas que me llamaban a preguntar por una sesión fotográfica. Porque, claro, porque sus abuelitas ya tenían abuelitas. Pero lindo, he visto unas fotografías, vi una de la abuelita, la mamá, la hija. Este tipo de fotos ya no son solamente niños o parejas, son más familiares. Familiares, sí. Que, las historias se cuentan solas ahí. Sí, sí, me encanta la fotografía familiar también, me encantan esas fotos, esa de ahí. Esa, qué linda. Fotografías generacionales, ¿no? Ahí hay una, dos, tres, cuatro, ahí hay. Sí. Wow. Sí. Este, son muy lindas, yo, me encantan las fotografías familiares. Esta tiene un estilo de edición fine art. Ok. Sí, esa también. Esa también, sí, perfecto. Mira, y normalmente son en, he visto algunas de tus fotos y hay un elemento que se repite, que es la naturaleza. Sí. Es donde mejor, esa fotografía está preciosa. Mira, ¿cuánto tiempo te lleva la producción de una foto? Bueno, generalmente, yo trabajo siempre con tiempos. O sea, hay gente que me ha reservado con seis meses de anticipación. Seis meses. Sí. Wow. Seis meses, una vez un año. Es dependiendo, ¿no? Como también hay clientes que vienen, ay, Dios mío, es que quiero una, quiero una sesión y la necesito. Claro, yo siempre, o sea, espero hablar con el cliente para que, de todas maneras, pues, nos dé ese tiempo de preproducción. Porque para mí la preproducción es muy, muy importante. Yo creo que lo mínimo, lo mínimo, sí, unos ocho días. Pero mínimo. Ok. O lo mínimo que podría. Que puedes. Ajá. Ok. Pero lo ideal sería que lo reserven con un mes. Y regresamos con Romina, que nos va a contar un poco cómo se prepara para la Navidad. ¿Qué tienes paquetes? ¿O qué normalmente haces tú? Porque supongo que para muchos la Navidad es una buena época. Sí. Bueno, la Navidad es como la mejor época para los fotógrafos. Sí. Todos los fotógrafos de Navidad, claro. Día de la Madre, Día del Padre, ¿hay fechas? Generalmente, bueno, algunos sí, algunos hacen campañas en distintas épocas del año por el Día de la Madre o el Día de Halloween, algunos, si alcanzan a hacer, Navidad. Yo me preparo para las Navidades, este año empecé en agosto. ¿Agosto? Agosto. Ok. Sí. ¿Y qué haces? Agosto. ¿Cuál es la preparación? Primero la idea. La idea generalmente ahora la tengo desde el año pasado. Yo lo que hago es llevar un cuadernito, ¿no? Donde voy dibujando y anoto, a veces anoto ideas o a veces dibujo, hago bocetos. Ah, ok. Sí, sí hago sets ya después, pero primerito para la idea, primero hago como un boceto y bueno, ya ahí está y lo dejo reposar un tiempo. Y luego lo cojo de nuevo y veo si me gusta, sí, lo empiezo a hacer, ¿no? Este, para mí las Navidades son un poco distintas, igual he intentado ponerle mi estilo, entonces, este, yo sí trato de crear sets, ¿no? De crear todas las campañas de Navidad que he hecho han venido o por algo que me gusta, por algún tipo de inspiración. Bueno, podemos ver en las pantallas. Sí. Esa es la de este año, sí. Ah, ya. Esa es la de este año. Y ya estás tomando fotos de Navidad. Desde septiembre. Desde septiembre se empiezan a tomar las fotos. Sí, desde septiembre. Entonces, lo que hago es, un mes me ocupo solamente en la preproducción y en la promoción de las campañas navideñas. Ok. Y el siguiente mes, por ejemplo, ya septiembre y octubre, son meses que ya me dedico solamente a tomar fotos de las familias ya agendadas. Ah, perfecto. Sí, entonces, es un proceso, pero con el tiempo creo que es lo mejor, hacerlo con tiempo, ¿no? Claro. Porque noviembre y diciembre se pasan así y las familias quieren tener sus fotos. Claro, ya en diciembre, ¿no? Es que te las tomas en diciembre para entregarlas en enero. Que ya hice eso, ya me pasó y ya me fue mal. Porque uno cuando está empezando comete errores, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, me iba súper bien con las navideñas, con algunas navideñas de los anteriores años, pero me di cuenta, pues, que no era la manera de hacerlo. Por tiempo, claro. Claro, organizarte. Organizarme, me empezó a dar ansiedad, o sea, es un tema bastante fuerte. Claro. Y dije, no, no. Claro, es mejor prepararse y cambiar. No puedo hacerlo así. Sí, exactamente. Tome duda de trabajo. Romina, danos tres consejos para personas que quieran especializarse en eso. Chicos que estudian comunicación, gente que les gusta la fotografía. ¿Cómo empiezan? Tres consejos así básicos. Bueno, empezando. Tomando fotos. Ok. No, sí. Yo creo que lo que a mí me ayudó mucho, como mi trabajo, en mi trabajo es entrenar el ojo. Así que, así no tengan una cámara profesional o el mejor lente del mercado, cojan su celular y empiecen a tomar fotos de lo que les gusta, de lo que ven, porque ahí van a aprender a manejar el encuadre, ¿no? Y aprender a tener una visión de acuerdo a una composición linda sobre lo que van a ver. Yo creo que eso es importantísimo. Y de ahí, cuando ya empiezas, ya tienes, digamos, un equipo básico, un lente para empezar a tomar fotografías, creo que es muy importante igual ir practicando, pero también tratar de no compararse. Ok. Porque creo que... Seguir tu propio camino. Claro, exactamente. Seguir el propio camino, porque evidentemente creo que ahora con lo de las redes sociales, si bien es cierto, es muy chévere, porque uno puede ver trabajos de lo que hacen fotógrafos aquí en el Ecuador o lo que hacen en Rusia, lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero también es cierto que a veces caemos en las comparaciones. Comparaciones. Ok, perfecto. ¿Y el tercer consejo? El tercer consejo es, a ver, yo creo que se armen un buen presupuesto, o sea, que dirijan esa parte que es la que más nos cuesta a los fotógrafos, porque a veces para los fotógrafos lo más fácil es crear, ¿no? Pero en tema de presupuestos es súper, súper complicado, es súper difícil. Entonces, que vean bien cuáles son sus gastos mensuales, los que tienen sus gastos fijos, que los dividan, y a partir de ahí pues puedan sacar un costo por el valor de su trabajo. Porque si no... No ganas. No ganas, claro. Y se vuelve cansado, ¿no? Por supuesto. Y entonces un fotógrafo cansado está limitado a hacer siempre fotos repetitivas, ¿no? No da espacio a la cabeza para crear, exactamente. Ok, perfecto. Romina, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí. Ha sido un gusto verte. No, gracias a ustedes. A los años. Y bueno, si a ustedes les gustó el programa, que estoy segura que sí, por favor, recomiéndenlo a las personas que también les va a interesar. Así que, y también no olviden seguirnos en las redes sociales y los espero en el siguiente programa de En Sus Marcas.